El Museo Franz Mayer abre sus puertas a la 62ª edición del World Press Photo. Bajo el lema, las historias que cuentan, se exhiben 140 piezas divididas en 8 ejes temáticos, deportes, gente, noticias de actualidad, proyectos a largo plazo, temas contemporáneos, naturaleza, noticias generales y medio ambiente. Cada año nos llegan muchísimas fotos de fotógrafos, este año casi 80 mil fotos, y después seleccionamos un jurado que tiene dos semanas para ver todas esas fotos. Y lo que se ve aquí en esta exposición es lo mejor del fotoperiodismo del año pasado. Dan el premio a la World Press Photo del año, que es para el jurado la foto más significativa del año pasado. Y este año fue ganado por John Moore. John Moore es un fotógrafo de los Estados Unidos que ganó con la foto de la niña llorando en la frontera, que fue una foto que se volvió viral cuando lo publicó, que se volvió la cara de la política de Donald Trump de cero tolerancia. Por primera vez, World Press Photo otorga el premio a la historia del año a una serie de fotografías. Peter Tenhopen, sueco holandés, fue el ganador con su trabajo sobre la caravana migrante. En esta edición, dos fotógrafos mexicanos resultaron ganadores. Pedro Pardo obtuvo el tercer lugar en la categoría de noticias de actualidad por la fotografía Cruce Fronterizo. Y Yael Martínez, el segundo en proyectos a largo plazo con la serie La Casa que Sangra. Este es un proyecto que empecé en 2013 acerca de las problemáticas que se generan por la violencia. En 2013 tuvimos como una pérdida dentro del núcleo familiar, algunos hermanos de mi mujer desaparecieron. Y lo que empecé fue a tratar de hacer como una documentación dentro del espacio doméstico, dentro de nuestro núcleo familiar, para tratar como de representar justo estas como fracturas psicológicas y emocionales que se están generando, acerca como de un duelo que no está como cerrado. El proyecto ha ido, digamos, a lo largo del tiempo expandiéndose, no tan solo como familias de la región norte de Guerrero, sino también he trabajado en Sinaloa con un grupo de mujeres que son las rastreadoras del fuerte, que las representa esta misma Nereida, tratando justamente como de en algún momento conceptualizar que la historia empieza, digamos, como una familia, pero que esta familia se puede convertir como en una comunidad y después esta comunidad se convierte como en el país entero. Es sumamente importante que tenemos la exposición aquí en el Franz Mayer como cada año para mostrar no solamente lo que es el fotoperiodismo mexicano, pero también para apoyar a los periodistas que trabajan aquí bajo circunstancias muy, muy duras. México es el país más mortífero en el mundo, se volvió este año más mortífero incluso de zona de guerras como Siria, Afganistán, y eso para Bob Preston nos preocupa muchísimo y por eso queremos estar aquí para apoyar a todos los fotoperiodistas y periodistas que siguen trabajando bajo circunstancias muy difíciles. Creo que el trabajo realmente es súper como peligroso, sobre todo en distintas zonas, y mucho más para las personas que siguen haciendo este periodismo, digamos, como un nivel como mucho más local porque el grado de exposición es más alto. Este año justo con algunos otros como colegas se creó un nuevo espacio que se nombra Frontline México, que es sobre periodistas independientes y lo que justo estamos tratando es de generar como una comunidad para que esta comunidad como se fortalezca y podamos nosotros, digamos, tratar de luchar por todos estos derechos que, digamos, se han ido a lo largo del tiempo como perdiendo. El WordPress Photo 2019 viajará por 100 lugares del mundo en 45 países. En México se podrá visitar hasta el 15 de septiembre en el Museo Franz Mayer. Con información de Brenda García e imágenes de José Luis Leone, Notimex.